Viva Dios Jesucristo Intercesora, Padre pura y humilde Virgencita del cielo, llévanos hasta tu Hijo Que viva el Rey poderoso Dueño de mi vida, bondadoso Dios de amor Que viva la Virgen María La estrella que guía con amor hacia Jesús Que viva Cristo nuestro Rey Cristo nuestro Rey y María Nuestra madre intercesora Que viva Cristo nuestro Rey Oh Cristo nuestro Rey y María Nuestra madre intercesora Ley de reyes eres tú Jesús Me ha sanado el corazón Y María hazme como tú Soy tu Hijo lléname Vive el Rey de la gloria Vencedor a la muerte Vive el Dios de amor y de perdón Que es Jesucristo Viva la Inmaculada De fe viva y profunda Nuestra Reina y Señora Cúbrenos hoy para siempre Que viva el Rey poderoso Dueño de mi vida, bondadoso Dios de amor Que viva la Virgen María Que viva la Virgen María La estrella que guía con amor hacia Jesús Que viva Cristo nuestro Rey Cristo nuestro Rey y María Nuestra madre intercesora Que viva Cristo nuestro Rey Oh Cristo nuestro Rey Y María nuestra madre intercesora Reina Reina Y Reyes eres tú Jesús Me ha sanado el corazón Y María hazme como tú Soy tu hijo lléname Que viva Cristo nuestro Rey Cristo nuestro Rey y María Nuestra Madre Intercesora Que viva Cristo nuestro Rey Oh Cristo nuestro Rey y María Nuestra Madre Intercesora Que viva Cristo nuestro Rey Cristo nuestro Rey y María Nuestra Madre Intercesora Que viva Cristo nuestro Rey, oh Cristo nuestro Rey Y María nuestra madre intercesora Viva Dios Jesucristo, el Señor de señores Viva el Rey de la vida que en la cruz nos ha salvado Viva la intercesora